ya decía que algo me estaba olvidando ya, a ver, vamos a ver memorias en Broteus ¿no? vamos a terminar de de colocar aquí los logic los logic state state ya, entonces a ver, a ver, para nuestro ejercicio para nuestro ejercicio necesitamos este jovencito, es el 61 16 ¿ya? es la memoria 61 16 ¿no? entonces ¿qué más? a ver este 61 16 y aquí ¿no? aquí 61 16 aquí está memoria tenemos que ver que tenga su modelo esquemático ¿ya? ahí está ¿no es cierto? listo, entonces ¿qué dice? 2k por 8 ¿no? que es ah ya vamos a terminar ahorita ya vamos a ver más más estos ¿no? más este más características ¿no? pero eso es lo que da ¿no? a ver, aquí tiene características 61 16 other properties 2k por 8 nomás dice ¿no es cierto? ya a ver ¿qué más? joven ¿no? después vamos a tener una señal de control uno igual aquí 3, 6, 7, 8 3, 3, 3 este está un poquito más lejos hoy aquí aquí no no, 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 no este listo listo tree buffers vamos a colocar aquí ¿ya? aquí sí solo que este no te identico o no así vamos a ordenar ya una vez ¿ya? se nos va la hora tenemos que ir a jugar fútbol no llegaría a jugar no sé no 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 ya, ahí está, ¿no? esos son los bafers de estado ya está todo, creo sí, ¿no? aquí, este entradas la posición de memoria estas son las posiciones de memoria ya, ah, claro, por eso son 11, ¿no? las posiciones de memoria, porque es 2K ya, entonces ¿no es cierto? ¿qué más, no? y aquí la salida, claro, 8 porque es 2K8, ¿no es cierto? y estos son para controlar el chip, ¿no? entrada, salida y el bafers de estado ya está bien vamos a cargar Excel, ¿no? ya, entonces, este va a ser nuestro 61.16, ¿no? nuestra memoria esta memoria dice claramente que es 2K por 8, ¿no? entonces, un K así, ¿no? ya está bien, perfecto está ya está, ¿no? entonces, ¿eso qué significa? que tiene este aquí la vamos a colocar, ¿no? bits, ¿no? entonces, cada uno de estos vamos a colocar así vamos a colocar algo así, ¿no? muy grande, ¿no? entonces ya, ahí está, ¿no? vamos a hacer más grande, ¿no? se nota, ¿no es cierto? entonces, esta es la primera posición de memoria, ¿no? esta es la primera posición de memoria la segunda la tercera posición cuarta y aquí puntos suspensivos ¿no? puntos suspensivos ya está hasta la posición 2K 1K 1K es igual 1K es igual 1K es igual 1,024 ¿no? 1,024 ¿no es cierto? 20 entonces 2K sería el doble, pues ¿no es cierto? 2K sería 2,000 2,048 ¿no? entonces este sería no, en texto por lo general siempre empieza en 1 ¿no? en 0 mejor dicho, ¿no? posición 3 y aquí tenemos la 2,047 la posición en 2047 ¿no? entonces esa es la idea entonces pero cada posición puede tener 8 bits ¿no? digamos ¿no? ya vamos a poner 3,4,5,6,7,1 ya o 0 ¿no? a ver aquí 1,2,3,4,5,6,7,1 ya ya pues ¿no? si está el 1 es una una de estas arbitraria ¿no? ¿no? al azar ¿no? estamos colocando 26 no, ese es el contenido ¿no? entonces eso de aquí es este la dirección de memoria dirección dirección de memoria vamos a ponerlo ya por aquí dirección de memoria y estos son los el contenido ¿no? dirección de memoria cero entonces ¿cómo direccionamos? ¿no es cierto? entonces ese es el ejemplo ¿no? ese es el ejemplo que tenemos de nuestro buffer ahora ¿cómo direccionar? ¿cómo direccionar? ¿no? ya entonces eso es ¿no? por ejemplo ¿cuántas líneas? el problema ahora es ¿cuántas líneas de bus de direcciones necesito para administrar este 2K ¿cuántas líneas? ¿no es cierto? entonces vamos a ver esto ¿no? a ver si fuera a ver si fuera solamente una 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 dirección de memoria ya esto aquí creo que está claro lo vamos a hacer más allá para que esté sencillito ¿no es cierto? ya entonces ¿cuántas líneas de direcciones necesito para administrar 2K? ¿no? aunque en el esto ya lo hemos colocado pero para aclararlo pues ¿no? vamos a colocar esto una línea entonces sería 2 2 a la 1 ¿no? igual a ¿cuántas direcciones? teníamos 2 ¿no es cierto? 2 a la 0 1 con 0 líneas podemos direccionar 1 no no hay que ver ya vamos a potencia 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 promedio 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 vamos a escribir la mala ¿ya? igual a potencia aquí está potencia número y potencia 2 punto y coma a la 1 ahí está salió ya 2 ¿no es cierto? número de líneas vamos a poner ¿no? número de líneas ¿no? ¿ya? 16 aquí ¿listo? entonces así ¿no? 2 líneas 3 líneas ¿cuánto vamos haciendo? ¿no? 5 6 7 8 líneas ¿no? que es lo lo más común entre comillas ¿no es cierto? ¿con cuánto entienden? 16 ¿no? y hay todo en potencia de 2 ¿no? entonces así ya sabemos pues 2 a la 8 256 ¿no? 2 a la línea 2 líneas 256 ¿no? ya esto ¿no? cuántas este número de posiciones ¿no? número de posiciones de memoria ¿no? ya 256 ¿no? entonces continuamos aquí 9 10 ¿no es cierto? 10 líneas ¿no? ahí está 1024 entonces 1K es con 1024 1K ¿no es cierto? entonces ¿cuántas líneas necesitamos para 1K? son 1024 pero nosotros necesitamos 2K ¿no es cierto? 2K entonces a ver continuamos pues ¿no? 2K esto va a ser ya múltiple ¿no? múltiple ¿no? ¿no? entonces 11 líneas ¿no? 11 líneas ¿listo? 11 líneas sueño sueño o sea ayer ayer he dormido mal y no me recupero ¿listo? entonces ¿de qué? entonces justamente aquí esto de aquí por eso estamos colocando P11 ya me parecía raro pero no entonces este es Doge State 3 4 5 6 7 8 9 10 11 es para indicar justamente la posición de memoria que yo voy a que voy a direccionar ¿con qué posición de memoria voy a direccionar? por eso es 11 ¿ya? entonces vamos a vamos a vamos a esto ya entonces aquí es la 8 a 0 ahí te ve adres 0 ¿no? así esto más arriba creo sí más arriba ya esto de aquí para que se organice mejor más arriba vamos a esto más arriba Gracias. 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 Así, ¿no? 1, 2, 3, 4. Falta aquí, ¿no? Aquí. Aquí le vamos a dar espacio para la parte de acá abajito, ¿no? Ajá. Aquí. Oh, 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 oh. Entonces, entonces, vamos a poner aquí, ¿no? porque aquí los enable ya está bien aquí ya vamos a grabar nuestro donde se va ya grabamos listo, entonces aquí tienes a ver que dice las características de esta memoria por ejemplo dice OCE, chip enable que significa chip enable o sea si está si está activo o no el chip ya, pero como dice aquí complemento con su rayo encima significa que se activa en cero no OE significaría si vamos a hacer una una lectura y BEE significaría si vamos a hacer una escritura ya ya está no no entonces ¿qué pasa? pues entonces este entonces a ver a ver ya ahí está vamos a colocar menos no hay menos aquí aquí si hay menos ¿no? entonces ¿qué sucede? ¿no? entonces en este 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 lo que vamos a indicar claro estas son las entradas estas son las entradas y vamos a ver para eso entonces el ¿cómo se llama este señor? a ver vamos a ver ¿no? entonces ¿para qué? entonces el bus de datos el bus de datos es entrada o salida aquí está justamente el bus de datos ya es entrada o salida ya entonces ¿qué significa? ¿no? ¿por qué necesitamos un buffer triestado un buffer triestado necesitamos para ver si este va a haber una logic prop ¿no? si hay una entrada o salida no podemos hacer los dos o estar en alta impedancia ¿no? entonces logic state aquí ya así ¿no? entonces pero aquí ese es ¿no? y aquí necesitamos y esta es la línea de control ahí ¿no? entonces cero cero por ejemplo ¿no? cero cero y aquí no está activo pues ¿no? uno oh oh uno uno no quiere activarse ah en la simulación tenemos que hacerlo ¿no? en la simulación cero cero uno ahí está cero ¿no? en la simulación se da en cuenta entonces este activa es uno uno activo uno ¿no? entonces el buffer triestado nos va a decir si es lectura o escritura ¿no? aquí solamente nos dice este ¿cómo se llama? la dirección con la que vamos a trabajar ¿no? le vamos a decir la dirección uno qué dato tiene la dirección dos y así sucesivamente ¿ya? pero este señorcito va a decir entrada o salida ¿no? ¿ya? entrada o salida ¿vas a leer o vas a escribir en la memoria? ¿ya? entonces de eso se trata para eso necesitamos un buffer triestado a ver aquí ¿no? esto es hecho chiquitito vamos a ver ¿ya? aquí esto son esto se puede aumentar tamaño ¿no? no ¿no? voy Gracias. Vamos a jugar aquí, ¿no? Vamos a jugar aquí. Entonces, esto, como les he dicho, ya es enable en cero, ¿no? Si está así con su negado, significa que se activa en cero. Entonces, a ver, un poquito más arriba, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, vamos a... Ahí ya, ya está grabado. Uy, uy, el parte, el parte, el parte. Me estoy olvidando, un segundito. Ahí ya. Todavía no está. Entonces, vamos a jugar, ¿ya? Ya, ahora vamos a simular esto en cero. Esto vamos a dejarlo OE, right, aquí en uno, ¿no? Ya, así, ¿no? Por ejemplo, ¿eh? Miren, 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 ¿eh? Está cero, cero, cero. ¿Por qué? Aquí, ¿no? Entonces, este dice OE, lectura, le estoy diciendo uno, es decir, lo deshabilito. Entonces, si lo deshabilito, bueno, deshabilito todo, y ahí está, ¿no? Ya, estoy deshabilitando todo. Entonces, esto, por más que ponga cero, uno no va a dar ningún resultado, ¿no es cierto? Ahí estoy dejando que haga una lectura. Pero está deshabilitado, entonces, esto, ¿no? Deshabilitado, ¿no es cierto? Se dan cuenta. Entonces, la posición de memoria cero está diciendo, allá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. OE, hay, esta es en uno y esta es en cero. Se dan cuenta. Entonces, la posición de memoria cero, que aquí tiene once líneas, está diciendo que tiene cero. ¿Ya? No tiene ningún dato. ¿Listo? Entonces. Ya no tiene ningún dato. Entonces, digamos, la posición de memoria uno sigue siendo cero. La posición de memoria dos, uno, cero, ¿no? Tiene cero. La posición de memoria tres, uno, uno, tiene, tiene, no tiene ningún dato. La posición de memoria cuatro sería uno, cero, cero, ¿no es cierto? Y así, aquí, aquí indicamos con qué posición de memoria, ¿no? Voy a trabajar, ¿no? Pues, esto es al revés. Vamos a probar, pues, ¿ya? Porque es a la izquierda, a cero, a cero, a diez, a cero, a diez, menos más significativos. La cosa es que estemos en orden, ¿no? De aquí o a la izquierda. No sería aquí, ¿no? Los menos significativos. Entonces, ya, entonces, así estamos mostrando los valores que actualmente tienen, este, los valores que actualmente tienen las posiciones de memoria. Ya está, ¿no? Entonces, a ver, este señorcito, vamos a continuar, ¿no? Para hacer operaciones de lectura, vamos a continuar. Sube, joven, sube, ¿ya? Aquí, vamos a conectarlo rápido nomás. Se nos van ahora. Oye, ¿qué pasa? Ah, está en simulación. Está en simulación. Y mediante este vamos a controlar el control, ¿no? El control de los estos, ¿no? De toditos, ¿no? Ahí está. Ya, está todo, ¿no es cierto? Y ahora, al bus de datos, ¿no? Al bus de datos, ¿no? Entonces, al bus de datos, este señorcito va a estar aquí. El último. El último. El último. 6, 7, 8, aquí tenemos 7, no me creo. Error. Ok, aquí, no. No, 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 no. Tengo que borrar todo, ¿no? No. ¿Cuántos tenemos? 3, 8. ¿Ya me he equivocado? Ah, sí, me he salteado aquí. Sí, 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 me he salteado aquí. Este aquí está mal, ¿no? No, ese está mal. Y ese está mal. Sí, este está mal. Este está mal. No, 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 no. Y ya sí queda. ¿Verdad? A ver, les doy, no sé, un par de minutos para que... Para que completen los que están siguiéndome. Los que están despiertos. Ahora vamos a grabar, ¿no? Así. Ahora vamos a grabar... ¿Qué? Gracias. Gracias. Porque tengo que firmar el parte. Ya. A ver. Entonces. Ya está. ¿No es cierto? Entonces. Aquí. Vamos a simular. ¿No? 0, 0, 0. Está en lectura. ¿No es cierto? 0. Esto era en 1. ¿No? Ya. Entonces. La posición. 0. Vamos a hacer una. Escritura. ¿Ya? La posición 0. Vamos a hacer. Es una escritura. Con el bit 1. Así. ¿Ya? Ya. Ahí está. Listo. Ahora. La posición 0. Ahora. Mira. Hemos hecho una escritura. Ahora. La posición 1. La posición 1. Le vamos a poner. 1, 1. 1, 1. Ahí está. Está escribiendo. Ahora. La posición. 2. Vamos a hacer. 3, 1. Ya está. Está escribiendo. ¿Ya? Ahora esto. Eso es escritura. Ahora solamente vamos a leer. Solamente vamos a leer. ¿Listo? Entonces esto vamos a desactivar las lecturas y vamos a ver las escrituras. ¿No? Ahí está. Solo estamos leyendo. ¿No? Solo estamos leyendo. ¿Ya? ¿Ya? Lo estás leyendo. Entonces la posición 0. ¿Qué tiene? Wow. Alta impedancia tiene aquí. No. Aquí 0. Ah, claro. La posición 0. Aquí lo vamos a desactivar. ¿No? Solo lectura. Entonces posición 0. ¿No? La posición 1. Wow. Solo lectura. ¿No? La posición 2. Ah, esa se ha grabado. ¿No? La posición 2 tiene 3 unos. Ya. Hmm. Ya. Algo ha fallado aquí. La posición 0. 0. No. Debería tener un 1. ¿No? La posición 2 sí lo ha escrito. ¿Vean? Porque 1, 1, 1. ¿Ya? Vamos a escribir nuevamente. ¿Ya? Ya. Entonces quiero que la posición 0 tenga... El bit 1. Tengo 1. Entonces este vamos a deshabilitar. Vamos a deshabilitar las lecturas. Vamos a colocar escritura. ¿No? Escritura. Y escribimos. Listo. Ya hemos escrito. ¿No es cierto? Ya hemos escrito. Ahora deshabilito a este señor. Y ahora 0, 1. No quiere escribir. ¿Por qué no quieres escribir? Alta impedancia va a decir ahí. ¿No? Porque es solamente escritura. Ah, no. Es lectura. Está bien. Lectura. Y aquí quiero escribir. Entonces aquí vamos a mostrar de la posición 0. Ahí está. Ya lo ha. Ajá. Aquí 0. No. Ese está mostrando nomás. Claro. Mostrar el 1. Ay, ay, ay. Está mostrando el 1. Está mostrando. Pero yo quiero escribir. Entonces aquí vamos a... Ah, no. Está escribiendo. Está bien. Está escribiendo. ¿No? Porque esto no está mostrando. Está en 1. Está escribiendo. Perfecto. ¿No? Entonces escribe 1. Aquí tienen 1. Listo. La posición 0. La posición 1 va a tener 1, 1. Ya está escrito. ¿No es cierto? La posición 1 tiene 1, 1. Ya. Ahí. Ahora... Vamos a deshabilitar esto. ¿No? Y vamos a... 1, 0. No. No está escribiendo. Habilitamos. Habilitamos 1, 1. No. Mostrar. Estamos colocando. Ah, aquí. ¿No? Ah. Ajá. Ahí vamos a revisar. ¿Ya? ¿Qué puede estar? No. Pero esa principalmente. ¿No? O sea, habilitamos para conocer los datos. ¿No? Pero esos datos tienen que estar escritos aquí. A ver, después de la simulación se ha podido grabar. No creo. La posición 0, 1. Este es claro. Lectura. La posición 0, 0. La posición 1, 1, 1, 1, 0. No está grabando. Chiffy Neighbor. Si está bien. En 0. Deshabilitamos. Deshabilitamos. Muertos todos. ¿No? Ajá. Y habilitamos. Habilitamos. Deshabilitamos. Todo esto en negativo. Habilitamos. En chip 1. Esto en lectura. ¿No? En escritura. Simplemente aquí nomás, ¿no? Lo está escribiendo. No lo está grabando en sí, ¿no? Solamente nos está diciendo que aquí lo está escribiendo, ¿no? Nada más. Ya. Ahí nomás, ¿no? Ya lo lee, lo escribe aquí nada más. ¿No es cierto? Ahí sería, ¿no? Entonces, la posición 1, ¿no? La posición 1. Estamos dando 1, 1, 1, digamos, ¿no? La posición 1, 1, 1. ¿Ya? Pero esa es. Ah, esa es lectura. Miren aquí, ¿no? Y escritura. Ah, no. Está escribiendo. Está escribiendo. Porque este está en 0, ¿no? A ver, a ver, a ver. Un rato, ¿ya? Todo esto, ¿ya? Este es 0. Muy grande, ¿no? Esta es lectura. Escritura. Muy grande. Hoy voy a leer. Gracias. Ya, ahí está, ¿no? Entonces aquí ya se ha borrado, pues. Entonces, lectura, dice, ¿no? De la posición de memoria 1, esa es la lectura, ¿no? No, es la escritura, porque está en 0, ¿no? Ajá. Ahora lo vamos a leer. 1, 0. Y alta impedancia sale aquí, ¿no? 0, 0. Ahí se va ya. Lectura. Le puso 1. Lo grabamos, no. Dice, alta impedancia, claro, porque vamos a escribir o vamos a esto, ¿no? En cambio aquí sería solamente su escritura, escritura, ahí sí, ¿no? Oh, oh, tampoco. Escritura, no, ninguno, pues. Ahí está. ¿Ya? Bien, joven. A ver, les espero, no sé. Bien. Gracias.